Entérate 24, veracidad en la información. Amigos, Entérate 24, a continuación les presentamos los titulares de las noticias más resaltantes de estas últimas horas. Nacionales, habitantes de la ciudad de Caracas alzaron sus voces en las redes sociales para denunciar las fallas en el suministro de agua en diferentes localidades capitalinas. Conferre actualizó las tarifas de sus servicios de traslado en medio de las limitaciones que presentan por la cuarentena del COVID-19. Los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral se declararon en sesión permanente hasta la realización de las comisiones legislativas a finales del 2020. Internacionales, André Cuomo, gobernador de New York, Estados Unidos, ofreció ayuda a los estados del país que se convirtieron en focos de infección por la pandemia del COVID-19, incluyendo a Texas, y señaló que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones de la Casa Blanca, al reabrir rápidamente y volver a la normalidad. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, acató la medida judicial de usar mascarillas en espacios públicos tras la decisión de un tribunal de Brasilia de multarlo la próxima vez que incurriera en el irrespeto de la medida. Economía La Secretaría de Economía Mexicana informó que los gobiernos de México y Brasil decidieron aplazar por tres años el libre comercio de vehículos pesados que inicialmente estaba pactado para el 1 de julio de este año. Pero su suspensión fue pactada hasta el año 2023. Deportes El Consejo de la FIFA aprobó cambios en el calendario internacional de partidos, consecuencia de la contingencia sanitaria que existe a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, lo que incluye ampliar encuentros internacionales durante el 2020 y 2021 y posponer de marzo a junio de 2022 las eliminatorias intercontinentales para el Mundial de Qatar. Tal día como hoy, pero de 1997, se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entérate 24, veracidad en la información.